Hola, buenas a todos, vamos a continuar con el jardín Chao, madre mía, vale, la hemos liado un poco para empezar, pero suele ser normal A ver, varias cosas, bueno, estamos volviendo a hacer jardín Chao, la interfaz es nueva, antes tampoco que se podía llamar una interfaz Había cosas en medio de la pantalla, he intentado apartarlo un poco más todo, y es mucho mejor, patrocinado por Doritos y Mountain Dew El torneo oficial de crianza de Chao 3000, porque sí, y ya está, Chao, tenía que ser el nuevo deporte de la MLG Y lo sabe todo el mundo, tenía que volver a sacar algún jardín Chao, pero a lo que íbamos A ver, hace bastante que no hacemos jardín Chao, porque es que la forma de grabar el vídeo no era buena, se perdían frames, era un desastre Se perdía una parte al final del vídeo, así que lo que vamos a hacer es, al principio, he vuelto al jardín del laboratorio Que por algún motivo se llama laboratorio, aunque no tiene nada que ver con nada Hay bastantes cambios con respecto al último vídeo que llegué a subir a Youtube Porque se perdieron como 45 minutos de vídeo la última vez Así que eso fue entretenido, bastante Así que para empezar, a recordar los cambios que ocurrieron, que la verdad es que no me acuerdo mucho Sigo teniendo activado el mod este del Mega Jardín Chao Extender, como se llame A... voy a explicar esto de los chupetes que... a ver, varios cambios Para empezar, Happy Man lo desevolucionamos y lo volvimos a evolucionar Creo que no se llegó a mostrar ninguna evolución de nadie, me parece Un segundo, voy a comprobar que está... porque tengo abiertos todos los mods como siempre Voy a comprobar que está... eh... ¿Dónde estás? Que el tiempo del jardín Chao está bien puesto El tiempo del jardín parece que está normal, ¿verdad? Sí, el tiempo del jardín está normal Eh... aceleramos el tiempo del jardín para que la gente evolucionara ahí a casco porro Y luego, lo que hice fue, como tengo los chetos Volví a cargar a Happy Man porque dijo No, quiero que evoluciones a lo que tenías que evolucionar Y lo he evolucionado por fin a Sonic Chao Porque sí, es... la evolución de correr es prácticamente como un Sonic Chao Entonces, para... empezaremos con la ronda de... de... de mostrar a los chao Happy Man, ahora es un chao corredor En plan Sonic, en plan My Little Pony verdecito Es súper, súper, súper jugar a cosas que no deberían jugar a ser Dios Y ya está Eh... ¿Cómo? No me he recordado cómo se llamaban la mitad Me lo di por algún motivo cuando evolucionó Pues mola, más o menos, y tal No lo comprendo, pensaba que iba a ser una cosa horrible Dándole... monos Y ya está Pero no, la verdad es que se ha quedado bastante bien Y ahora, eh... más gente que no mostré Hay los chupetes que compré están en el suelo Este objeto se supone que con el mod, ¿vale? Este objeto El chupete que antes se podía comprar en la tienda y no servía para nada Ahora sirve para desevolucionar a los chao si quisieras El problema es que tienen que tener cierto nivel de inteligencia O sea que... No me ha servido para nada comprarlos Y aquí están Espero que se spawneen en algún momento Pero se quedan mirando como tontos y ya está Mis chao Y tú eras Samba Man Que te llamabas de otra forma ¿Qué te ha pasado en la boca? A ti te ha cambiado la boca ¿Este quién era? Porque está como con cara de enfadado durmiendo Creo que le ha cambiado la boca Ah, esto no ha recordado que tuviera esta boca Pero bueno ¿Cómo te llamabas tú? No recuerdo quién era este ¿A quién evolucionamos como un ángel? Creo que también era algún color extraño Pero se le quedó Se le quedaron los colores cambiados bastante Puedo comprobarlo Dejadme un momento No voy a mostrar en pantalla lo del fusión chaveditos Ya lo voy a mostrar otra vez Pero es que ocupa demasiado espacio Entonces nada más que por eso Ah, Blooper Creo que era Sí Que ahora es héroe No sé si es normal o de fuerza Pero vamos, ¿qué más da? No, creo que es de fuerza Por lo de la cabeza Pero vamos Que sí Se quedaron los colores así súper raros Y no sé Pues molaba Y casi piso al chao Vale Siguientes jardines El jardín oscuro Ya digo Ahora como estoy grabando de otra forma Se supone que debería grabarse a 1080, 60 FPS Pero si no pasa nada Lo mismo Yancha Por muy yancha que fuera Hice lo mismo Lo desevolucioné Y le evolucioné a un pescao Y ahora es un pescao Y ahora es un pez Y sigue siendo un yancha No lo quieras, Sonic Ah, por esto Tengo activado en los mods Los trajes de drinkas Alternativos Porque molan más Sonic Es... Tiene el traje del Phantasy Star Online Porque sí El traje de los De los Hunter Y ya está Porque, ¿por qué? No Y aquí no había nadie más Quieto, parado Ah... Sí, no Aquí no había nadie más Vamos a ver Tenemos a dos Chao Que no llegué a mostrar Vale Lo que hicimos Al final En la parte que no se grabó En la parte que no se pudo grabar Compré un par de huevos Brillantes De... Estos De aquí De los brillantes Compré uno negro Me parece que era Si lo encuentro por ahí Negro brillante Ahí No me va a aparecer Porque tengo desactivado Creo que tengo desactivado Lo de que me vendan Todas las cosas Da igual Compré un negro brillante No sé por qué desactivado No Este es el gris Pero vamos, es parecido Negro brillante Y rojo brillante Tal vez No me acuerdo cuál era el otro Creo que... No, azul brillante Compré Azul brillante Y negro brillante Y los... Hice que el tiempo avanzara rápido Y los evolucioné Creo que en plan normal Ni siquiera les di nada Ni nada Y ahora lo que pasa es que vamos a tener que hacer un par de cambios Hola Cosa frustrante Porque sí Tenemos Ah no, sí Los evolucioné Este es nadador Ángel Ey, se llama Blu-ray Porque todo el mundo sabe Eh... Tuvimos una discusión Entre qué era mejor el Blu-ray O el HDDVD Y como Tenía que ser Pues ganó el Blu-ray Y aquí está Y es azul brillante Pero es un poco distinto A los azul brillantes normales En estos jardines Cambian un poco los colores Es un poco extraño Y aquí está Con los pelos para atrás Estos de los De los nadadores ángeles Que me molan bastante Y... Ah, este es de fuerza Maligno Y lo llamé a T-3000 Y luego La gente lo dijo en el chat Y luego me di cuenta además Que Por la película de Terminator Porque no sé Se parece como que estuviera derritiendo Y digo Es un Terminator Y... Y... Creo que el Choach era T-1000 O algo así Y... Y digo... Me parece que el de Terminator La tía del Terminator 3 Era T-3000 O algo así Que era como que se podía fundir en... 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 En metal Y... Como que se derretía Pero luego Resultó que era T-X Pero da igual Añadir T-3000 al final de las cosas Siempre es bueno Así que no pienso cambiarle el nombre Podría corregirlo fácilmente Y llamarle T-X T-3000 Mola mucho más Donde va a parar Las cosas como son T-3000 Muchísimo mejor Así que se va a quedar como T-3000 Porque lo digo yo Y ya está Y... Y nada más Así que ahí va a estar Y... Las estadísticas No me acuerdo de la mitad Pero lo que vamos a hacer hoy Bueno Estos Creo que fueron los únicos cambios Desevolucionamos a un par Los volvimos a evolucionar Y conseguimos dos nuevos Buen trabajo Y los evolucionamos Para que puedan Procrear Y entonces El que se funde es el de la segunda He mezclado todas las películas De Terminator en una Da igual El caso es que este T-3000 Y este T-3000 va a ser Un nuevo modelo Que me acabo de inventar Que es un Chao Y va a conquistar el mundo Chao Con mano de hierro Literalmente O de acero O lo de que va a ser la aleación Que seguro que en Terminator Utizan alguna aleación De estas inventas Que hace la manga Y ya está Y el Blu-ray Y vamos a hacer mezclas Yo creo, ¿no? Por esto Hay Ha habido un pequeño lagazo En el live stream Pero bueno De hecho sigue habiendo Hola Te estás petando Vas bien, vas mal Puto live stream No quiero tener que pararte Pero lo haré Si es necesario Hijo de perra A ver A ver, a ver, a ver Tenemos lagazos Un segundito Vamos a hacer una pequeña pausa Voy a reiniciar el live stream Porque está yendo mal No sé por qué Pero está yendo mal Vale Vale Volvemos Sin activar el mod De las caras No me toques los huevos No te has petado otra vez Vale Vale Ahora sí Ahora sí Que no se va a quedar colgado Nunca más Nunca Nunca más Que quería decir No tengo los mods activados No tenía los mods activados Entonces Y ahora le ha cambiado la boca Y espero que sea la que tenía Ya no sé ni qué boca tenías A lo mejor le ha cambiado la boca Esta para toda la eternidad Pero bueno Ya están activados los mods Y las cosas Y ya está A ver Madre de Dios Lo que quería decir Antes Vamos a ver Qué hacemos Volvemos al jardín normal Fusionamos Ah no Habíamos decidido antes Que lo que queremos hacer Como objetivo Por ponernos algún objetivo Para que no pareja Que estamos entrando aquí Y tener muchísimos fallos técnicos Como siempre Sin sentido Va a ser Vamos a tener que idear Vamos a tener que Vamos a tener que ponernos una meta Tenemos que hacer Un chao de todo rango S Es una cosa que siempre es interesante hacer Conseguir hacer un chao Que tenga rango S En todas las estadísticas Como por ejemplo Vamos a ver Yo ahora mismo Happy Man Está súper feliz Y lo cual es bueno Voy a ponerlo Tiene de estadísticas Si lo puedo mirar Vale Tiene rango D En nadar Rango C En volar Rango S En correr Porque evoluciona al corredor Rango B En fuerza Y rango D En estamina Tenemos que empezar A fusionar Chao De tal forma Que Me pueda salir una cría Que tenga rango S En varias estadísticas Entonces Melody No recuerdo si tenía fuerza Rango S Probablemente no Melody Tiene rango C En fuerza nada más Y B En correr Vaya Jancha ¿Tienes algún rango S? No Blooper Blooper tiene rango S En estamina Pero estamina No es una cosa Que se necesite mucho Tenemos ¿Sabéis quién tiene rango S En fuerza? El T3000 O TX Terminator ¿Qué más da? El T3000 Entonces Si yo fusiono Lo cual No sería Para nada Una mala idea ¿Dónde estás? ¿Hola? Aquí estás Al T3000 Mira la cámara Por favor Créete importante Ahí Con Happy Man Podría ser algún Ser del infierno Lo más probable Pero puede tener rango S En fuerza Y en correr Lo cual sería bueno Y por cierto El Blu-ray Tiene rango S En nadar O sea ¿Qué preferimos? Correr y nadar O correr y fuerza De hecho Lo que voy a hacer Va a ser Voy a hacer dos crías Una con Con el Blu-ray Y otra con el T3000 Y vamos a hacer aquí Un super poderoso Será posible Que se ha echa a dormir Con cara de enojado Para demostrar Que no apruebas Que el Blu-ray Se echa a dormir Así nos vamos a avanzar Tecnológicamente Si tenemos a los A los chau durmiendo Pero bueno Vamos a hacer Lo bueno es que También van a salir De distintos colores Porque vamos a fusionar Un chau semi-normal Con un chau de color Brillante Que aún no hemos visto Los chau brillantes bicolores Y es una cosa Que también tenemos que ver Y ya lo vamos a ver De paso Así que la meta Va a ser de hacer Un chau de rango S En todas las movidas Tengo un poco más de fuerza Solo porque sí Y así que Como siempre Vamos a hacer una cosa Ya que aquí en el cielo Tengo a los dos A los dos que quiero fusionar Vamos a subir a Happy Man Al cielo Happy Man Va a ascender ya Por fin Por encima de los límites De un ser humano normal O de un chau My Little Pony Sonic My Little Sonic Verde Que en realidad Debería ser amarillo Pero bueno Y vamos al cielo Sonic ha sido ascendido A semi-dios Así que A liarla Y entonces Vamos a empezar A dar frutas aquí He desactivado el mod Ya lo dije la otra vez Pero lo digo otra vez He desactivado el mod Nadar y fuerza No Vamos a hacer Nadar y correr O sea Si nadar y correr Uno debería tener Nadar y correr Rango S Y el otro Tiene que tener Correr y fuerza Rango S Luego puedo fusionar A esos dos chiquillos Para que salga un hijo Con las tres estadísticas Lo único que nos falta Es Con ese plan Lo único que nos falta Ahora mismo Es un chau Que tenga Volar Si conseguimos un chau En este jardín Volador Con rango S O con rango A Porque tiene que evolucionar Para que sea rango S Podemos Conseguir un chau Con todas las estadísticas Salvo Estamina Pero estamina No importa tanto Estamina es una estadística Secundaria En mi opinión Usar chetos en las carreras Para que corra más rápido Pues tampoco está mal Pero no es tan necesaria Como las otras Lo que vamos a hacer Tengo que Vale Vamos a sacrificar Multitud de chau La meta de hoy Va a ser sacrificar A todos los chau posibles ¿Y cómo vamos a hacer eso? Vamos a comprar chau Vamos a ver si son buenos voladores Y si no son buenos voladores A la papelera Y por papelera Quiero decir retrete Y como Sonic Es el encargado De hacer esas cosas A Sonic le encanta Tirar chau A los retrete O chau A los retrete Vamos a hacer eso Bla 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 Vamos a comprar Esta vez si que tengo activado el mod Maldita sea Un color Puede ser brillante Puede ser no brillante Como luego lo vamos a fusionar Da lo mismo Así que Decir Un color Y entonces sacrificaremos Si tenéis mucho Si os da mucha angustia Que sacrifique A chau De cierto color A lo mejor no lo digáis Pero en otro caso Si Decirlo definitivamente Porque vamos a sacrificar muchos Chao de este color Hasta que alguno salga volador Las cosas como son Algún color Puede ser brillante O no brillante Tenemos todos Los tenemos todos Señora Rojo azul Amarillo verde Lila Violeta Es lo mismo Rosa Azul celeste Rojo brillante Ah no compramos Rojo brillante Al final Es cierto Blanco brillante Rosa brillante Ah Esto no es rosa Es violeta Se parece Este es rosa Negro brillante Negro brillante La tenemos Blanco No se si alguien ha repetido Probablemente No Si Verde Griso negro Ya tenemos negro Tios Nos vamos aquí A tener que formar aquí Nuestra propia pandilla Ah pero sin brillante A lo mejor Rosa brillante Rojo Rojo Rosa Está entre rojo y rosa Yo creo Así que rosa Honestamente Rosa brillante Es la clave Y vamos a sacrificar A muchos de ellos Las cosas como son De hecho voy a comprar varios Total Que es lo que puede pasar Voy a comprar tres Por lo menos A ver si alguno tiene Rango A o S En volar Para poder hacer fusiones No pasa nada Vamos a sacrificar hoy Muchos 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 Chao Hoy va a ser El día del sacrificio Así que empecemos Aquí tenemos a uno Aquí tenemos a otro Y aquí tenemos al tercer soltero De la noche Y con caras cada cual Más ridícula seguro Los tres hermanos infernales Y ese es feliz Este está sorprendormido Y este está mareado Directamente Fantástico Un Bartolo Bien Podemos verlo casi directamente Volar Dos Este no es lo que quería Volar Tres Necesito que sea volar Cuatro me parece Y volar Cuatro Oh Tenemos un ganador Creo Dejarme comprobarlo Tiene Tiene volar Rango A Tenemos Volar Rango A B Y C Y el resto de estadísticas Un poco malas Así que Este de aquí Va a salvarse De la quema El medio dormido Tú no llores Así que Este Tiene que vivir Pensar un nombre Para el Chao Que tiene que vivir El resto Mientras tanto Oh Dios mío Vamos a sacrificar a un Bartolo En este universo Lo siento mucho Este universo Es más feliz Que el resto No aceptamos Bartolos A lo mejor En el otro universo Puede haber Bartolos En el cielo Aquí no permitimos Que la gente de Tu Calaña Entre en el cielo Esto es un club privado Así que No permitimos Bartolos Rosas brillantes Joder Si Quiero tirarlo al retrete Por favor Solo hemos sacrificado dos Fíjate Mejor de lo que pensaba La verdad es que Tenía pensado Que el live stream de hoy Fuera nada más Que sacrificar Chao Al retrete Del infierno Pero Lástima que no ¿Tú cuál eres? Tú eres el feliz Pues no No vas a ser tan feliz No en mi turno No puedes ser feliz Así que al retrete también Casi tienes rango A en volar Tienes rango B Pero no es unciente Así que al retrete Pensar nombres para el chao No retrete Y por no retrete Quiero decir volador Me cago en Que os vayáis Fuera de mi jardín Esto es una propiedad privada Fuera ya Fantástico Ahora sí Ah Sí, sí, sí Se ha ido a un bosque No sé qué tonterías Fantástico Bien Sí Es un Sonic My Little Pony No te sorprendas tanto Nombre Entonces Habéis dicho cosas Leónidas 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 Rosita Volador Leónidas No, le pega Puedo cambiarle Estaba empezando a irme ya Para el jardín Para el Para la jardín de infancia Pero no hace falta Puedo cambiarle el nombre aquí Me acabo de acordar General Cambiarle el nombre Leónidas Ah, pues Leónidas Ah, no cabe Leónida La Pantera Rosa Boomer Va como si se con Blooper Pantera Kirby Se tuviera la boca abierta Así súper grande Como tenía Como tenía El del otro jardín Los que tuvimos cosas Si tuviera la boca abierta Como Makulu Kulkin No te diría que no Honestamente Si tuviera la boca abierta Le podemos llamar Kirby Si no, no le pega Si sale un hijo Con la boca abierta Le llamamos Kirby Mientras tanto no Le voy a poner Pantera Rosa Espérate, no ¿Cómo se llamaba El inspector De la Pantera Rosa? Ah, no me acuerdo La parte en la que sale El inspector Está en la Pantera Rosa Investigando Que un gabacho Hice una película Y todo No me voy a acordar Si era un nombre Solo como propuesta El inspector De la Pantera Rosa Wow, no me voy a acordar Hace un montón de tiempo Luego Clusso Ya está En principio Lo voy a llamar eso Como se escribe así Clusso Se puede cambiar luego Pero si queréis Otra cosa Pero Clusso Lo voy a llamar en principio El inspector De la Pantera Rosa Tiene cara de inteligente ¿No? Yo creo que sí Seguro que si le damos Objetos de inteligencia Los acepta Y no los rechaza El organismo Toma Tu primera comida Da gracias Con que no Te hemos sacrificado Nuestro adiós El retrete Y ya está Se escribe Clouseau Probablemente Ya está Le he cambiado el nombre Y me habéis dado cuenta Como puedo cambiarlo Fuera de cámara El nombre Pues así es más rápido Y ya está ¿Verdad que sí? Ahora sí Y cabe justico Fantástico Es Clou Mierda A lo mejor no va a caber Lo he escrito mal Faltas de ortografía Va a cambiar de nombre Más veces que sabe Dios No me digas Que no va a caber No cabe Si lo escribo bien Da igual Mal escrito Y ya está Luego le podemos cambiar El nombre Si eso Y luego se me va a olvidar Así que nada Pero bueno Clouseau Y ya está Y tenemos que darle Cosas de volar Y creo que voy a empezar A hacerlo Ya mismo Pero hay que evolucionar A este Podemos ir criando Mientras tanto Vamos a empezar A hacer las fusiones Ya Como estamos aquí Debería Hay un problema Si acelera el tiempo A eso A los otros tres Les va a acelerar el tiempo también Quiero conservar estos Chao Sin que pase el tiempo Quiero luego criarlos de verdad Hacer movidas con ellos Y darles Objetos En tiempo más o menos Real Así que Voy a dejar a todo el mundo En el jardín Primario Salvo al rosa Voy a hacer que el rosa Evolucione Con el método rápido Y patentado de viajar A través del tiempo Ah el blu rey Se ha despertado Por fin Menos mal Es más oscuro De lo que lo recordaba Y el negro Estará durmiendo Claro Míralo De verdad Estas minorías Se toman Todas las cosas Por su Como si fuera Household Y aquí tengo los huevos No Quieto Sonic No chupes cámara Vale Ahí tengo las cáscaras Debería dejarlas Y luego a lo mejor Las vendo Mis tres cáscaras rositas Este Chao No tengo miedo Que evolucione a volador Ah por cierto Neutral O Neutral Ángel o demonio Hacemos al Chao este Por irlo Preparando ya Guay va Pabuloso Pabuloso Los franceses se multiplican Aunque rugby A rugby a lo mejor Le tendríamos que cambiar El nombre O aunque sea Ponerle Le rugby O algo así Para que Quede más claro Que es francés Es un jugador De rugby Pero francés No queda nada malo en ello Pero Pero es francés Y en realidad sí Los franceses son malos Por naturaleza Voy a esperar un momento Para poder quitar este de aquí Invoco con el poder de la mente Demonio rosa Por supuesto La verdad es que Puede ser ¿Por qué no? Demonio rosa volador Sí No es una combinación Que hayamos hecho Parecida yo creo O sea que Hay mucha gente que dice ángel Hombre si es rosa un demonio Podemos hacerlo Perfectamente demonio De hecho Estaba a punto de proponerlo En realidad no Pero bueno Es que lo malo De los colores Fijos estos Los colores Que no son bicolores Es que Se ven Tengo que dejar de darte comida No quieres comida Se ven siempre igual Que sea un demonio Que sea otra cosa Siempre el tono de color Siempre va a ser el mismo Es lo que no me gusta De los que son colores Simples Que Son simples Que solamente son un color Y punto pelota Sean de la forma que sea Lo único que cambia Es la forma de la cabeza Voy a darle de comer al otro Porque En cuanto se pierde Tendrá hambre Y por lo menos que esté contento No debería darle de comer A lo que lo pienso Porque se va a Pinchar Toma una cápsula Y ya estás Que Vamos Vamos al jardín normal Pero demonio rosa O sea Rosa ya va a ser Demonio Lo hacemos ¿Por qué no? Lo que pasa es que Tendré que hacer un pequeño cambio Y ¿Con quién vengo? Al jardín Vamos a venir ¿A quién? Vamos a venir con Eggman Está claro Cuando venimos Al jardín de los malos Cuando venimos con los malos Venimos con Eggman Y cuando venimos con los buenos Venimos con Knuckles Evidentemente Las cosas como son Y ahora que habrá que hacer crianza Vamos a venir con Knuckles Que lo sepáis ya Eggman Con toda tu agilidad Salta muy poco Madre mía Va a ser más difícil esto que nada Se me ha olvidado una cosa Importante Vamos a utilizar el poder de la mente Esto ya lo mostré el otro día No voy a mostrarlo Porque es que ocupa Si pongo La historia esta en medio Ocupa media pantalla Lo de poner Lo de poner El fusion chavedito Saber que lo estoy utilizando Y ya está ¿Jardín? No Perdón Chao No Frutas Animales Moradas En el jardín de los héroes Y ya está Y ahí están Aparecen aquí en fila india Y una ha salido por ahí derrapando Buen trabajo Toma Aprende a volar Y ahora acelerar el tiempo Tengo que quererle también Pero bueno Enseguida Por ahora voy a dar unos cuantos niveles Para asegurarme De que se vuelva volador Aunque estoy casi seguro Que se va a volver volador Porque su estadística más alta De todas formas La que tiene más estatus Es volar Suelta Toma más frutas Que hace falta también Un poco de estamina Así que vamos ahí Curándonos en salud Un poquillo No hace falta que lo suba Mucho más de 100 Yo creo Pero le daré Todas esas que he cogido Y voy a acariciarle Para que me quiera Y enseguida Voy a Enseguida Vamos a acelerar el tiempo Ya Esto va a ser rápido Y jugar a ser Dios Muchísimo No solamente con la genética De los Chao Hasta crear un Chao Definitivo Sino que encima también A base de acelerar El paso del tiempo Porque por qué no Perdón que haga esto Es que es una cosa Que me gusta hacer a veces Girar la cámara Porque sí Cuando estoy Criando a los Chao Bueno, estoy acariciando Me gusta ver El 360 grados Del aspecto del Chao Es un poco ridículo Pero a la vez efectivo Cosa que hago a veces Nakas es para El encuentro amoroso Y maltrato Accidental Por lo que las autoridades Saben Nunca jamás Intencionado Vale Ya es suficiente malo Yo creo Voy a salir del jardín Para acelerar el paso del tiempo Ya Jardín Paso del tiempo Ahí estamos Ahora el paso del tiempo Va rápido Aunque no se vaya a notar Y aprovecharé Para seguirle dando Para que no se vaya Volviendo neutral Porque como el tiempo Pasa muy rápido Para él Le voy a ir dando De vez en cuando Frutas Y más de esto Para asegurar Que se vuelva volador Que a veces no se me vuelven Voladores O lo que quiera que sean Y eso El paso del tiempo Ahora mismo Es tan rápido Y lo que parece Va a tardar Dos meses En comerse la fruta Pero bueno Echa de fe Tío Necesita los ojos De Bartolo Puedo ocurrir Creo que los ojos No son parte De la genética Me parece No lo sé Seguro La verdad Nunca No he investigado Por ahí Toma más Sé volador Que no me fío De que sea volador O no Que esos son unos traidores Traiciones De verdad Aquí Que os veis lo que os da la gana Y no es lo que os diga yo Que creo que seáis Toma Una última fruta Por si acaso No quiere fruta Le está cambiando la cabeza Definitivamente va a ser volador Se nota bastante Mira Por detrás Por detrás se ve mejor Con el color brillante Es un poco Difícil de ver Pero le están Se le están abriendo Como hacia atrás La parte de atrás De la cabeza Y vas a ser malo ¿Verdad? No te vas a volver bueno Como esos neutrales O buenos Desgraciados Que no quieren ser malos Vale Creo que la evolución Va a ser un éxito Razonable Otra fruta Más para el camino Y va a evolucionar Enseguida No, no las quiere Parece que el hambre Les baja a ritmo normal Aunque el tiempo vaya rápido El cambio es ridículo Pero es que esto si no Tardaría un par de horas En evolucionar el chau Así que eso ¿Quieres evolucionar Un día de estos? ¿No? ¿Sí? Que la evolución sea de tipo volador Ya es inevitable Y no le puede faltar mucho Esto es súper súper rápido Lo que voy a hacer ¿Quieres asegurarme? Vamos Se va a sentar No Venga Sabes que tú puedes Tú puedes, campeón Te agito un poco Para darte ánimo Venga A por ellos Izquierda y derecha Ya sabes Evoluciona Está a punto No te estarás volviendo neutral ¿No? No, no parece Tiene la cola en plan Demonio Con el triangulillo Con el pico ¿Dónde vas? Sal que te ve Anda Ahora es cuando Uh Ha metido el frenazo Ha metido el derrapa Y pensaba que iba a evolucionar Es decir Espera, evolucionar Vamos Ahora Evoluciona Joder Aunque tenga el tiempo en rápido Se lo está pensando Vamos No te lo pienses Más que te doy más frutas Toma otra fruta Ahora sí que tiene hambre Está a puntito de evolucionar Tiene la cabeza totalmente cambiada No le puede faltar mucho A lo mejor necesita más comer Vamos Eggman Silva o algo Esa es la clave Fantástico Voy a salir un momento Porque antes de que entren al cascarón Tienes unos segundos para salir Y cancelar la evolución Quiero asegurarme De que la evolución sea de verdad la que va a ser Solo por eso me salgo un momento antes Y guardo He vuelto a poner el tiempo normal del jardín Por si acaso Voy a guardar Además Eggman ya no va a ser necesario Sus servicios más Porque Ahora sí que toca criar A cascoporro Ahora es cuando Ahora es cuando ya podemos hacer La celestina otra vez Y ponernos a criar como locos Y que eso va a ser Yo creo que la clave De todo Vamos Knuckles Con el traje de 50 Hombre Hemos venido a lo que hemos venido Hemos venido a lo que hemos venido Hemos venido a lo que hemos venido Así que Podría haber ido trayendo al resto ya Ah Tengo lo de la cámara Que a veces se me olvida La cámara desde arriba es ligeramente más mejor Pero bueno Tiene que evolucionar a maligno Yo creo Está la cosa Bastante clara me parece Vamos a golismear dentro Del cascarón Y ahora sí que tenemos a todos los ingredientes Para hacer Chaos Ridículos Generalmente Así que vamos a empezar a hacer cruce Señores Tenemos dos parejas Por cierto Happy Man Clusó El inspector Clusó Se ha desgraciado ¿Por qué me estafan todos los chaos? ¿Por qué? Ha evolucionado neutral otra vez Y no me parece No me parece derretivo ¿Sabes? O sea posible A ver Por eso he guardado antes Por eso he guardado antes No, no, no Evoluciones tan feliz Degraciado Estúpidos franceses Que tienen en contra mía A ver Vamos a Salir sin guardar Vamos a ver Algo ha fallado Y por algo quiero decir Mis chaos me toman el pelo Voy a volver a poner Por eso Por eso hago Guardar antes de nada Tú Cancelar la evolución Que evoluciones a volador O es que eres tonto Te he hecho yo algo a ti ¿Quieres que te agite más? Eh, no querrás que te agite más El problema es agitar Toma agitar Estás aquí no evolucionando Lo que te digo Si te haces una cabra Te haces un carnero Con la cabeza Por Dios Evolucioname Te voy a dar hasta nivel 15 El resto Te quedarás mirándolas Y no podrás tomártelas No podrás disfrutar Del sabor tropical De las barritas estas Energéticas Violetas Te quedarás mirándolas delante Muerte de envidia Hasta que no evoluciones A maligno volador Por amor de Dios ya ¿Qué clase de circo es este? Cago en Ups Vale, da igual Evoluciona No, evoluciona Ahora no te duermas Gracias Cago en De verdad Tomadura de pelo Es esta Que me vuelvan el dinero No será capaz O sea, tío No será capaz Con esa cabeza De evolucionar A neutral Es que es ridículo Bueno, neutral Sí, a Ni corredor Ni volador Ni nada Fan Ni cago en Vamos Sabes que quieres El tiempo vuelve a estar normal Por cierto Lo he vuelto a cambiar Pero es que Menuda estafa O sea Que no Me lo puedo creer Los chavos se burlan de mí A veces muchísimo A ver Barrita tropical Para celebrar La evolución Eh Porque vas a evolucionar Definitivamente A lo que te he dicho Que evoluciones ¿No? ¿Sí o qué? ¿No? Ahora sí Esto se parece más A lo que quería Vale Toma tu premio En cuanto te levantes Una barrita energética Pero es que Ya me lo han hecho Tres, de verdad Es más no puedo ver Dentro del capullo La cámara no me deja Toma Disfruta Y otra Y otra nuez O lo que sean Esto Las frutas de aquí Parece un mango Toma un mango Para terminar de disfrutar Del sabor tropical Tenemos nada más Que frutas medio comillas Todo el rato Mordisqueas por este Pero ahora sí Que puedo traer Al resto de gente Aquí arriba Santa madre de Dios Lo que ha costado Hacerte rogar Muchísimo Inspector Clouseau Pero ahora tiene Volar rango S Por haber evolucionado Y ya está Ahora tenía hambre Evolucionar debe dar hambre Y como ya digo El diseño de estos Están basados en reala La mala creo que es De The Nights into Dreams Pero cuando evolucionan Sin ser de colores Suelen ser En lugar de rositas Suelen ser Como Rojos Y negros Creo que eran Si Por ahí No lo sé